Los clubes mexicanos no reflejan entusiasmo ni con la bolsa cercana a los 5 millones de dólares que obtendrán los equipos finalistas del torneo de Leeds Cup, ya que por el apretado calendario, la familia del fútbol mexicano no está convencida de la competencia con la MLS. El parate que se viene hay que aceptarlo, no hay otra. Así es la liga, así lo programó, nosotros estamos preparados y capacitados para enfrentar y afrontar las dos situaciones. ¿Me gusta? No. Esa es la realidad, pero tenemos la capacidad y la preparación para poder enfrentar esas dos liga que se vienen de inmediato. Tú calificas, tienes la oportunidad de por lo menos un partido más y esto, ¿no? Aquí en la situación hay pros y contras. O sea, los equipos conforme vayan avanzando van tomando mayor ritmo de juego y naturalmente, lo otro lado, aquellos que no califican, pues van a pasar casi un mes solo entrenando. Algunos de los actores principales de la Liga MX consideran que su opinión no fue tomada en cuenta para la programación de 77 partidos que se disputarán en canchas de Estados Unidos y Canadá. Creo que no nos benefician a nosotros, le vamos a beneficiar más a los equipos de Estados Unidos, pero como te digo, al final de cuentas nosotros estamos aquí para lo que tanto la Liga de aquí como la MLS digan y podemos hacer nuestro trabajo, ¿no? No tenemos voz ni voto, no te puedo decir si también está mal, pero al final de cuentas yo creo que puede afectar un poco en el rendimiento y también en la Liga. Por otro lado, los pocos que han manifestado alegría por jugar el torneo de League Cup son las instituciones que pelearon por el título de la apertura 2023. No obstante, los duelos en Estados Unidos y Canadá podrían servir como enfrentamientos de preparación para los últimos finalistas. Y en los futbolísticos seguir mejorando la idea de cómo queremos que juegue el equipo. Entonces también los partidos de League Cup nos va a ayudar para eso y ojalá podamos llegar al término también y buscar como cada torneo que enfrentamos y este club está acostumbrado así, es buscar café ganado. Para nosotros el League Cup es la competición más bonita, más linda del mundo porque es la siguiente y porque realmente es muy atractiva y vamos a ir a, no quiero anticiparme, pero ¿por qué no ser nosotros el primero que los gane? Del 21 de julio al 19 de agosto, 47 equipos entre Liga MX y MLS se enfocarán en el nuevo formato de League Cup que otorgará tres lugares para la nueva Copa de Campeones de la CONCACAF en 2024. ¡Gracias!